¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cristóbal Rojo y el día de hoy vamos a ver el Quick Tip que habla acerca del detalle de las pruebas realizadas a través de la prueba OneCheck de este equipo de VIP. En la prueba OneCheck se hace una revisión de todos los canales de Downstream, de los ruidos de retorno y una prueba de DOCSIS y ya tenemos aquí el resumen. Al ver el resumen nosotros nos podemos dar cuenta de que secciones de esta prueba tiene problemas como el caso de los ruidos de retorno y haciendo un doble clic en la pantalla para ver cada uno de los detalles podemos ver que en el caso de los ruidos de retorno nosotros tenemos un pico alrededor de los 27.95 MHz que pudiera eventualmente estar afectando las señales del servicio de retorno el umbral está establecido en este caso a menos 30 dBm. Obviamente aquí hay que hacer una revisión de la cometida y correr una prueba en vivo para poder hacer una revisión antes de volver a correr la prueba de OneCheck. En el detalle de los canales de Downstream nosotros vamos a poder ver una gráfica con todos los canales donde se nos indica por color si estos canales pasaron o fallaron cada una de las mediciones comparada contra los umbrales previamente definidos. Adicionalmente a estos canales yo los voy a poder seleccionar como favoritos haciendo clic en la estrella para que se coloree de color amarillo y entonces poder tener una lista de estos canales favoritos asociados al final de la medición. Una vez que yo selecciono cualquiera de estos canales los parámetros correspondientes a las mediciones con tradicionales como son nivel, MHz y bits en error aparecen ahí. Sin embargo este OneExpert realiza también mediciones profundas como las reflexiones o ecos para el caso de los canales de Downstream, el retardo de grupo, la respuesta en frecuencia dentro del canal y ahora en la nueva versión de firmware el home. Una vez que yo selecciono el canal también aparece una gráfica una lista perdón con los cuatro canales adyacentes superiores y los cuatro canales adyacentes inferiores. Esto nos permite correlacionar problemas de nivel y de MER asociados a un grupo de canales y no un canal en específico. Más abajo tenemos la vista de sistema donde se hace una comparativa de los máximos entre los canales analógicos y los canales digitales. Los canales favoritos que yo marqué previamente están asociados en esta gráfica y en esta lista donde también se nos muestran sus niveles y se nos muestran el nivel de MER. Para poder asociar los niveles con respecto a la línea de pendiente se muestra esta gráfica de TIL que no está pensada para balancear de los equipos. Debido a que esta prueba puede durar dos o tres minutos en completarse y es un tiempo muy tardado para hacer un balanceo. Hay una prueba específica para balancear los amplificadores. Posteriormente tenemos las pruebas de Smart Scan que compensando la pendiente y diferencias entre analógicos y digitales nos da una gráfica normalizada de niveles y nos indica aquí que tenemos una desviación máxima de casi 6.7 decibeles. Habría que hacer una revisión para que esta desviación no fuese mayor. Posteriormente tenemos la gráfica del MER donde todos los niveles están por encima de 32 y eso hace que los bits en error se mantengan en todos los canales digitales en una tasa de al menos 1 por 10 a la menos 8. Y por último tenemos la búsqueda de ruidos en la banda de canales sobre del aire que está pensada para que nosotros configuremos a través de Stratasync nuestras portadoras de servicios móviles así como los umbrales contra los cuales se va a comparar. El resumen de DOCSIS es más o menos similar acotado solamente a las portadoras que tienen que ver con el servicio de DOCSIS. En este caso la tasa de bits en error si puede llegar a 1 por 10 a la menos 9 y no tenemos medición del HOME. A esta parte de DOCSIS se le agrega comparativamente con la prueba de DOCSIS. Todas las señales en el upstream en donde vemos las frecuencias, los niveles a los que se transmitieron y la respuesta en frecuencia de cada una de esas portadoras y para finalizar el registro donde se nos indica toda la configuración IP que recibió este equipo de parte del CMTS y los servidores de aprovisionamiento. Por último tenemos la sesión experta. En esta sesión experta que se va llenando conforme hagamos las pruebas nos indica las fallas detectadas así como algunos tips básicos o sugerencias para que los técnicos menos experimentados tengan un paso a paso a seguir una vez que terminaron estas pruebas. Y eso es todo por este Quick Tip. Los esperamos para que se inscriban en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.